Muchas gracias, con su permiso, Presidente. La Mesa Directiva, compañeros y compañeras, celebro esta iniciativa que estamos aprobando aquí con la Diputada Candia Ayuso y las comisiones respectivas, solamente para ampliar esta ley de imagen institucional que es muy importante para la sociedad, precisamente en los puntos que ya ha definido el Diputado Fernando Zelaya en cuanto a los gastos onerosos, en cuanto a estar poniendo una marca partidaria en los colores en las instituciones de educación. Va más allá, desde luego, esta ley, porque no solamente se circunscribe a los temas de los planteles educativos, sino también a todo aquel edificio público, incluyendo los parques, para que no sea motivo de afrentas, ni de luchas, ni de pugnas entre los partidos políticos, sobre todo cuando vengan procesos electorales, y trate cada gobierno en donde esté al frente poner colores en el cual ni siquiera los mismos ciudadanos están de acuerdo. Por ello, me sumo a esta iniciativa, a esta ley que ha presentado nuestra compañera diputada Candia Ayuso, y pues era la precisión en donde tenemos que ampliar que sea para cualquier edificio o espacio público una imagen institucional y no haya un cambio constante de acuerdo al gobierno que esté en turno y al color partidario. Enhorabuena por esta iniciativa, que es en favor de la sociedad. Gracias. Gracias.